Nos comente respecto a la situación que se ha estado señalando por parte de algunos sectores de la población respecto a la falta de medicamentos en las unidades médicas. Ustedes, tú como Presidenta de la Comisión de Salud, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu punto de vista sobre este tema? Claro, bueno, al mismo tiempo decirte que al momento no se ha acercado ninguna organización civil, tampoco ningún colimense a comentarnos sobre esta situación. Hemos visto que se han hecho algunos comentarios, pero no ha habido ningún acercamiento a tu servidora por parte de alguna asociación o algún colimense para hacernos presentar esa inconformidad. Decirte, bueno, que de hecho ahorita en un ratito más estaremos sesionando dentro de la Comisión de Salud para dictaminar los temas que tenemos pendientes. Y como ustedes saben, estaremos concluyendo el periodo ordinario a finales de este mes. Entonces estamos tratando de concluir con todos los pendientes, pero sí decírtelo. Hasta este momento no se nos ha acercado nadie para hacernos algún comentario al respecto. Hemos visto críticas a nivel nacional. Hemos visto que la oposición ha hecho algunos comentarios en tribuna, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Sin embargo, decirte que la semana pasada, como ustedes recordarán, fue el Día Internacional del Cáncer Infantil. Estuve en comunicación con el Instituto Estatal de Cancerología, platicando diversas inquietudes. Y él me ha comentado, bueno, que todo está en regla dentro del instituto. Están atendiendo. Y eso es al respecto lo que tengo que comentar. Concretamente, la crítica viene del sindicato, de la sección 30 del sindicato de trabajadores del sindicato de la Secretaría de Salud sobre esta falta de medicamentos. Ellos señalan que, bueno, están cerca de esta temática, pues bueno, lo perciben. Claro. Decirte, de igual manera que no se nos han acercado, yo hago un llamado a quienes integran el sindicato, quienes son trabajadores de la salud, que si hay alguna cuestión en la que consideren que desde el Congreso del Estado podríamos apoyarles, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Pero sí, comentarte, tampoco se nos han acercado. Entiendo que ellos están teniendo un proceso al interior del sindicato, que va a haber una renovación, están haciendo sus trabajos, pero no se han acercado con tu servidora, y que yo sepa con ningún integrante de la comisión, para hacer alguna presentación de inconformidad o algún comentario. El reporte que tienes tú de respecto a los temas de medicamentos aquí en el Estado, de todos los medicamentos, ¿es que hay suficiente abasto? Respecto al tema del Instituto Estatal de Cancerología, que es con quien tuve comunicación la semana pasada, él me confirma que todo está en regla. Lo que yo diría, bueno, es que si hay alguna inquietud por parte de alguna persona, que se acerquen y con mucho gusto podemos ser el vínculo para canalizarlos a esta secretaría. Diputada, ¿se buscarían también reuniones con los delegados del IMSS, ISTE o alguna otra institución? Sí, con mucho gusto, nosotros estamos abiertos a dialogar con ellos. De hecho, como te digo, estamos concluyendo este periodo ordinario, tenemos hoy reunión de trabajo por parte de la comisión, y hemos tenido acercamientos con algunas personas encargadas en el tema de la salud, con la Secretaría de Salud, nuestra comunicación ha sido constante, y tenemos una agenda de trabajo, así que seguramente próximamente estaremos visitando al resto de los liderazgos en el tema de la salud. Gracias, doctora.